Nueva chamba, nueva casa. Ahorita lo que vamos a hacer es el desplante. Ahí está el desplante que se aventó mi apá. Pues andamos en el cuadro, vinimos un rato antes del trabajo. Comprándose carros nuevos mi apá. 17. Que si deja poner cerámica. Aquí ya trazamos una línea, que es la mitad de la casa. Para desplantarnos, ir poniendo la cerámica. Y repartir este piso por todos los cuartos. Es un piso grisesón. Mira papá, pues ya consiguió los cables para la corriente. Los tenis como para el box. Tan suave, espuma. Pones una pieza. Y la marcas ya con tu boquilla. Aquí. No hay así, comprarse camioneta, troca o ir ya directamente a la agencia. Bueno amigos, pues no sé si recuerden que anduvimos poniendo el piso de estos cuartos. Ahora, pues ya le pusieron sus puertas aquí de madera a los departamentos. Y lo que sigue, pues es ponerle piso a los baños. Que nos fuimos primero por los cuartos. Y ahora, pues el pisito del baño no estaba puesto. Es lo que se van haciendo en cada uno de los departamentos. Piso del baño. Sardinel. Y piso de la regadera con su declive. Entonces, mientras mi papá pone este bañito. Yo voy a ir emboquillando el otro. Nomás que andamos buscando otro foco. Para, no, otra extensión. Para poner otro foco en el baño. Ya que no está instalada la luz todavía. Miren, precisamente para eso es la lamparita que había comprado mi papá. Para los jales. Muy práctica y ya tienes ahí una luz para trabajar. Y próximamente nos vamos con las paredes. Bueno, pues vamos a hacer otro trabajito aquí. Nueva chamba. Nueva casa. Ahorita lo que vamos a hacer es el desplante. Aquí ya trazamos una línea. Que es la mitad de la casa. Para desplantarnos. Y ir poniendo la cerámica. Y repartir este piso por todos los cuartos. Es un piso grisesón. Mira. Esta va más o menos por aquí. Ahí se va. Y la casa, pues la pintaron de color blanco. Se ve suave. Ahí les voy a ir mostrando los avances. Acuérdense que entre mi papá y yo. Así sacamos los jales. Ahí está el desplante que se aventó mi papá. Esa era la mitad de la casa creo. Porque quedó el cortecito aquel. Pero está bien. Está muy bonito este piso. ¿Usted lo escogió? Sí, mira. Lo escogió a Ismael. Está bien. Ya de ahí, pues continuamos para este lado, para este lado. Y meternos para los cuartos. Este, pues andamos en el cuadro. Vinimos un rato antes del trabajo. Y mi papá, pues ya consiguió los cables pasacorriente. Nuevecitos. Estábamos viendo los tenis. A verlos. Los tenis como para el box. Tan suave, espuma. Tenían unos tenis aquí. Unos de cuáles. Nike. De los Air Force One. Y se los llevaron, me los ganaron. Pero estos se ven más o menos. A ver. Es que estos cables, lo que tienen, es que son más gruesos. Entonces, pásanos. A ver, ¿dónde? ¿Cree que le queda ese pantalón, apa? Sí. Es que anda consiguiendo pantalones. Porque de repente agarramos aquí en el cuadro algunos para el trabajo. Meter pantalones nuevos al trabajo, pues da mucha lástima. Entonces. Pues ese se va más bueno la mezclilla que este. Pues son de boys. Y luego esta chamarra se la va a llevar. Es una chamarra como tipo de piel. También barata en 100 pesos la chamarra. Este pantalón, ¿en cuántos? 70, apa. Y yo estoy indeciso si llevarme este de talla 34, polo. Dicen que es un poquito más caro, pero se ve muy bueno. La mezclilla. Este no me lo dejan, 150. Y déjeme le marco a mi mamá. Oye, marca, marca, marcala a mi mamá. Pon un pantalón. A ver, sí lo dejaste en 150. Ese es el que te quisiste medir tú, ¿verdad? ¿Eh? Te trajamos de allá de la casa. Ajá. Márcame. Te lo digo. Nada, nada. Viéndome a pa si le queda o no. Abráchasela, a ver si le queda. Por 100 pesos, sí, ¿no? Está bien. Se ve más o menos. Llévesela, llévele, llévele. Hombre. Llegar al cuadro es como llegar al fashion mall. Pantalón nuevo, chamarra nueva. Estos cables, les comentaba, que son gruesos para pasar corriente. Pues eso es bastante importante porque hay unos que se calientan bien feo. Y precisamente se empiezan a trozar de esta unión. Se empiezan a calentar y se empiezan a trozar. ¿Qué les puedo decir de estos tenis que son originales? Puma colaboración con BMW en blanco. Son como para el boxeo porque tienen esta forma de bota. O pues también se pueden utilizar como zapatillas de diario. No se ven mal tampoco. ¿Qué opinan de las compras que hicimos hoy en el cuadro de la ciudad? Puma. Bueno, pues ya se secó esta parte. Fue lo que avanzamos ayer. Desplante y dos tiras más. Ahorita voy a sacar los recortes de esta orilla. Y ponerlos en lo que me apaga. Va poniendo un poquito más de piso. Acá para el lado de los cuartos. Y le voy a ir ayudando a sacar los cortes y a ponerlos también. Bueno, pues voy a darle una preparada aquí a la... A esta área. Y lo que ando haciendo es ponerle... Quitándole... Quitándole la rebaba a las esquinas porque tiene pocos bordos. Entonces... Con esta hojita. Pégate. Eso es para que la cerámica llegue aquí y no le estorbe el yeso o todo eso que... Pues de hecho no debe haber ninguna piedra, ningún borde. Porque eso hace que la cerámica no asiente. Todas estas piedras. Entonces lo que ando haciendo con eso de la chita. Quitarle los bordes de alrededor. Se llama preparación. Es para que pegue la cerámica. No debe haber polvo entre el firme y la cerámica. Mira, todavía le he hecho un poquito de agua para que se quite el lodo. Y ya le das una barriguita y el polvito por la puerta se va. Ahí va, poco a poquito. Y ya le das una barriguita y la marcas ya con tu yboquilla. Aquí. Y ya le das una barriguita. Y ya le das una barriguita y la marcas ya con tu yboquilla. Aquí. Aquí. Y ya le das una barriguita y la marcas ya con tu yboquilla. Aquí. 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 öl 14 de år pistil. Este es dos mil qué? 2017. 16 y 17. Comprándose carros nuevos mi pa'. 2017. Está con todo este. No hay así, comprarse camioneta, troca O ir ya directamente a la agencia Tiene controles del portón No, no, poner cerámica Yo quisiera aprender a poner cerámica A pagar el billete Esta es una de Equinox Como la que tenía mi mamá Siempre sale buen billete Entonces es cuatro esta No, esta es sencilla Esta es sencilla pero es cuatro ¿Cómo? Es cuatro cilindros Ah sí, 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 es cuatro cilindros Pero, ah porque hay unas que son cuatro por cuatro No, cuatro cilindros No, es cuatro cilindros Pero trae 86 mil millas le digo No, está correteada No, sí Pues el tablero es parecido a la que vimos ahorita La GMC Claro A moquillar si de dicho mis plebes Estos vatos ahí en un corto Pintaron la casa La casita de blanco Ya le anduve dando una limpiadita al piso Ya los recortes de esta área Pues ya están puestos Entonces ¿Qué sigue? Pues lo de siempre La boquilla Ya con Los recortes puestos De hecho lo dejamos De un día para otro Para que se secara Y Fuera más fácil Y estos pues ya La Anda me apaquí a gorro poniéndolos Los recortitos ¿Ya mero? Ya no hay listo Ya no falta el mero No, ya Yo como quiera Ya no más falta el mero Y el bañito este Le van a poner aquí Lo que es el área del block No sé exactamente Cómo le iré a poner Pero es Se supone que de este Y del mismo del piso quizás Nada más de ahí Para acá Entonces ¿Qué es lo que se tiene que hacer Para boquillar? Limpiar esta Boquilla Si se fijan Todas las boquillas que han visto Eran más Delgaditas que esta Entonces a esta le entra Un poquito más de De material Se pueden hacer una Herramienta Como esta Mira es un clavo En una tabla Le hace una pasadita Y lo ya La barriguita Porque Tiene que quedar Sin nada de polo Sin nada de Pues de cemento Ni de nada Ni de tierra Que está Que está ¡Gracias! 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 Ya quedó lista la boquilla en dos días Pues se puso la cerámica de dos cuartos, cocina, sala Y así es como se ve ya terminada La boquilla es como cafecita aproximadamente Tipo cafecita Ya le dimos su alisadita Quedó pendiente para después el cachito este Porque se acabó el material pues Pero como quien dice ya está listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!